... Todo programa que sea la información, la comunicación del vecino, de los trabajadores, tenemos un gremio de servicio que siempre está relacionado con brindar una cobertura en la salud, en lo que es recreativo, y creo que estos programas van a potenciar mucho más la calidad del vecino, de la ciudad, y ahí apuntamos. Ojalá les vaya bien a ustedes, porque significa que le va a ir bien a la ciudad, le va a ir bien al vecino. Normalmente el movimiento es limitado, como vamos a ver en esta etapa, están en todos corrales, son todos corrales de 30 a 35 animales, el cerdo tiene bien delimitadas sus zonas, tiene su zona limpia, su zona sucia, su zona de descanso y su zona de comida, entonces vamos a ver que duermen en un sector, que hacen sus necesidades en otro sector, y tienen otro sector donde comen, no mezclan las zonas, los cerdos son muy limpios, es muy marcado, ciertamente es un mito, hay dos mitos respecto del cerdo, uno que son sucios, en realidad viene porque se meten mucho al barro, y lo hacen por una cuestión de calor, no por una cuestión de sucios, y la otra es que la gente cree que comen cualquier cosa, y en realidad es todo lo contrario, es una de las especies más delicadas para elegir el alimento, es muy delicado, entonces esos aspectos, aun cuando no sean en plena naturaleza, en los mismos corrales, en los sistemas intensivos, se observan claramente. ¿Está muy gorda el barrio? Vamos a la última etapa, ya en la recta final, dijimos que el desarrollo estaba en esa etapa hasta los 60 kilos, y ahí se le vuelve a cambiar la alimentación, y entran en la última etapa que es la determinación, como la palabra lo dice, se están terminando de criar o se están terminando de producir, donde de los 60 kilos ya nos vamos al peso de faena, cuyo objetivo nuestro es 110 kilos. Recordamos que el objetivo era destetar el lechón de 6 kilos, a los 70 días tener 30 kilos, y lograr los 110 kilos con los que se van a faena alrededor de los 165 días de vida. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, y que lo tenemos que lograr porque las instalaciones están preparadas para eso, es decir, llega a los 165 días de vida, e indefectiblemente se tienen que ir a faena. Por eso trabajamos mucho en lograr esas metas productivas. Si bien tenemos mil madres, uno desde el punto de vista técnico puede organizar la granja de diferentes maneras. Nosotros lo que tenemos es un flujo de producción semanal, es decir, yo todas las semanas inseminamos 50 hembras, 50, 52, 53 hembras. Todas las semanas me paren 48, 49, 50 hembras. Yo tengo entre 48 y 50 partos semanales. Todas las semanas se destetan 48, 50. Todas las semanas se inseminan 50, 52. Digamos, el flujo de producción es semanal, de manera que en la parte reproductiva funciona como te lo describía y en la parte de producción de igual manera. Es decir, todas las semanas todos los animales que se destetaron hace 160 días atrás se van a faena y entra una nueva banda de lechones destetados. A la semana siguiente vuelve a suceder lo mismo y durante las 52 semanas del año es el trabajo que hacemos. Los nacidos nosotros hoy estamos alrededor de 11 y medio, 11,6, 11,7 nacidos vivos y alrededor pisando los 10 destetados. Estamos en 9,80, 9,85 destetados. Bien, el objetivo que hoy tenemos con el crecimiento del que estamos apuntando en esta última etapa es lograr 500 lechones destetados por semana, de los cuales llegarían a faena 480 animales aproximadamente. Para entenderlo, si bien son ciclos de producción semanales, nosotros destetamos siempre los mismos días de la semana porque al retirarle los lechones nosotros sabemos que entre 3 y 5 días esa hembra va a estar en condiciones de volver a ser inseminada. Entonces, tratamos de que ese momento no nos caiga a fines de semana, sino que nos caiga bien al centro de la semana y que nos entren todas juntas, ¿por qué? Porque después los partos también van a ser todos juntos. Otra cosa importante para remarcar y responderte la pregunta, los partos nosotros son absolutamente asistidos y siempre, más del 95%, son sincronizados. Es decir, nosotros, cada hembra tiene una ficha individual donde dice cuál es la fecha probable de parto y 24 o 48 horas antes de esa fecha, nosotros le sincronizamos el parto. Es decir, a través de tratamientos medicamentosos, logramos que esa hembra nos para cuando nosotros queremos. Es decir, sincronizamos y a las 24 horas la hembra responde y comienza con el trabajo de parto. Eso nos permite que los partos sean durante el día, no por la noche, y puedan ser absolutamente asistidos para disminuir, por supuesto, las pérdidas. Todas las instalaciones, cuando uno habla de un sistema intensivo como el que vamos a ver, al ser intensivo, por supuesto, se trata de algo artificial, no es la naturaleza del cerdo, pero el objetivo es maximizar y hacer eficiente la producción y cuidar del bienestar animal a la vez porque tratamos de darle un medio ambiente que sea óptimo para esos animales. En el caso de los pisos, todas las hembras gestantes están sobre pisos que se llaman slat y son pisos de cemento con algunas ranuras, como vamos a ver en las imágenes, que permiten que todas las deyecciones de los animales, sólidas y líquidas, pasen hacia una fosa. Debajo de ese piso hay una fosa de entre 40 a 45 centímetros, dependiendo del galpón, donde van todos esos efluentes, a los cuales le hacemos algunos tratamientos en base a bacterias que ayudan a atrapar los gases y evitar que se liberen al medio ambiente. Y cada determinados periodos, esas fosas de colecta de efluentes se liberan y se van a lagunas de tratamientos de efluentes, que es lo que exige el medio ambiente y los que nos han aprobado hace un corto tiempo, como vamos a ver en las imágenes. Estamos en la laguna que se ha construido con cemento de hormigón, donde se deposita el estiércol que viene de los galpones, o sea, de la fosa de los galpones. Estos se limpian cada vez que se cambian los animales, cuando crecen se van cambiando de galpones. Ahí se hace una limpieza general. El estiércol viene a esta laguna por un caño de cloaca de 200, que luego es retirado por el camión atmosférico, usado como abono aquí en las chacras vecinas. Respecto de los pisos del resto de la cadena de producción, los lechones, en la etapa de post-destete, en la etapa de recría, usamos lo que se llama full slat, que son pisos, unas rejillas plásticas, que también las vamos a ver, y el sistema debajo de esas rejillas es exactamente igual. Es decir, hay una fosa que colecta las deyecciones sólidas y líquidas y que en determinados periodos se largan, se liberan y van a las lagunas de tratamiento del flujo. Y en desarrollo y terminación, que es la última etapa, se usan exactamente los mismos pisos, como ya son animales adultos, grandes, se usan exactamente los mismos pisos que usamos con las hembras, con las manos. En la etapa en la que estamos, de crecimiento, tenemos algunas otras líneas de trabajo, aparte de las meramente productivas para carne, que es, estamos llevando adelante un programa de mejoramiento genético, tanto en machos como en hembras, y las hembras, para responderte puntualmente, las hembras que nosotros dejamos como madre, las producimos aquí también, pero las logramos a través de distintos cruzamientos, que las hembras o machos, que las hacemos para acá. Es decir, la línea terminal o la que va a faena, son distintos cruzamientos que las que nosotros decidimos hacer para que sean futuras reproductoras. Solamente con eso, después la etapa de crianza hasta determinado momento es igual, y la última etapa de crianza de la cachorra, la diferenciamos porque casualmente no va a ser para carne, sino una futura reproductora, tiene otros requerimientos, se debe manejar distinto, entonces alrededor de los 80 kilos, ya la sacamos de la etapa de producción, la destinamos como futura reproductora y le damos un manejo diferencial para darle servicio alrededor de los 120 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!